¿Quién me tira en ese alas como el de Marbona? Vengo ante a ti como al principio Vengo a adorarte y a estar contigo Vengo ante a ti como al principio Hemos venido a adorarte y a estar contigo Te amo, te amo, te amo Te amo, Espíritu Santo y no puedo evitarlo Te amo, te amo, te amo Te amo, Espíritu Santo y no puedo evitarlo Vengo ante a ti como al principio 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 Te amo, te amo, Espíritu Santo y no puedo evitarlo Pero no se ve la gente que está en el ángel Sales a buscarme y no importándote ni he ir Dios te bendiga, Fernando, agradecido Fernando, candidato del templo Dios te bendiga Que hijo mío. ¿Has hecho un parque ese, bebé? Muy bien, compañero. ¡Siento de tu perdón! El hermano Enrique Jiménez dice de quién es esta alabanza. De Puyol. La canta del hermano Giles, hermano Enrique. Dios te bendiga. ¡Agradecido! Es de que es lo suyo. ¡Puedo presentar! ¡Canta, bebé! ¡Canta, bebé! Pepe, cántacela. Y te lo hagas a la chica conmigo. Tengo ante ti, como al principio. ¡Vengo a adorarte y a estar contigo! ¡Vengo ante ti! 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 Te amo, te amo, Espíritu Santo y no puedo evitarlo. Te amo, te amo, Espíritu Santo y no puedo evitarlo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, espíritu Santo y no puedo evitarlo. No hay nada que yo pueda hacer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy y yo te amo por lo que tú eres. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Por Dios con tu risa, Dios te bendiga por Tbe. En tu rosa. Como el Castillo se ensionó otra vez. Ay, 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 ay Tú me lo dices aunque me hica de mañana Ay, ay, ay Agus, ¿desde dónde estás directo? ¿Desde la página? ¿Desde la vacía? Ay, ay, ay De que al final me regresaré a tu fiestra santa ¡Hombre, Fernando! ¡Si no te vienes a ver, Fernando! Ay, ay, ay ¿Qué dice Manadiego? ¿Todo bien? Ay, ay, ay Trabaja de allá, John De los maquinistas El buen eblivo de su honor Del aceite de la unción Que amó mi rey canela Se ha derramado mi altar Para consagrar mi ofrenda ¿Quién era su tu propiedad? ¿Ese cabrón es? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué pone? ¿Cabrón es? ¿No está escolar? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿En la aceite de la unción El cabrón se vea? No, ahí no, porque el iban pone ahí Lo ha hecho en ver ¿Quién será? Ahí está nuestro malo, Billy Billy, Alex el polémico Trabaja en el Conforama Trabaja en el puerto con el toro Mozo administrativo Reparte productos de la bon Este trabaja en la silla de Martoré Hemos venido a adorarte Estar contigo Vengo ante ti Al lado como al principio Adorarte Y estar contigo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Espíritu Santo Y no puedo evitarlo Te amo Te amo Te amo Te amo Espíritu Santo Y no puedo evitarlo Buenas tardes David Vargas Serrano Chavales, saludos a David Está aquí el director Un poquito el David David, Dios que bendiga David El señor te bendiga David Escúchame a mí David te agradecido ¿Dónde estás hijo? Últimamente No me haces caso ¿A qué le pasa a ti? ¿Te has visto el ancla? No ¿No? David Obrero Ya se quedé bailando Es como ese fluido del H ¿Qué hay que lo enfoca y hace? Se pone el... Mira, lo enfoca y hace... El ungido de la radio Tú el que pueda de la iglesia de la mina Que baja que la iglesia Estamos gozando Esta es Juanma, ¿eh? Juan Manuel, ¿qué dices, hombre? Juanma y Dina Puede ser de Juanma o con la Dina Sobre el tema de Varicentro, ¿no? Caído rendido ante ti Y te tengo que adorar Mi Dios y mi Rey Es santo 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 Mi Dios y mi Rey Es santo